muy bien y ya estamos de regreso amiga para dar la bienvenida por supuesto a nuestra amiga yasna ya estamos listita acá a trabajar en nuestras manualidades no hoy vamos a hacer un lindo coche ahí que usted le puede servir para un baby shower para un bautizo en fin usted le va a dar ahí la utilidad que me sirve para tal evento para tal decoración o para regalar no sé tantas cosas que se pueden hacer pero nosotros le damos acá la idea cómo estás ya como la pasó bailó cueca no bailó cueca la pasó descansó que hizo descansar bastante que eso es súper bueno cierto señor acá la casa tampoco se pese mejor ni lo haga no lo mire como dice lo conmigo y lo bailado no me lo quitan hay que comer sanito nomás un par de semanas para bajar a lo mejor esos kilos de más cierto pero a lo mejor fueron unos kilos bien bien subidos bien comidos bien bailados así que espero yo también ustedes en su casa la hayan pasado muy bien todo este fin de semana pero como ya pasó fiestas patrias y tenemos que volver a nuestra realidad cierto señora cam a volver a las manualidades que estamos acostumbradas y hoy vamos a hacer un lindo trabajo dedicado para los baby shower o los bautizos como decía la señora cam vamos a hacer un lindo coche pero esta vez va a ser un coche de invitación hay señora cam ella tenía yo no bueno yo me imaginé para que tanto pero muy original para que sea una invitación exactamente vamos a hacer una combinación de materiales hoy día vamos a combinar el fieltro que están viendo ustedes en la pantalla pero por la parte de atrás para que se convierta en una invitación vamos a poner un trozo de cartulina y así vamos a poder escribir por la parte de atrás algo tan hermoso como es la invitación o un recuerdo también y si usted quiere por supuesto lo puede realizar en otro tipo de materiales como es la goma eva también puede ser en cartulina de colores también las opciones son tan amplias para que ustedes vayan creando y modificando este mismo trabajo muy bien ahí está con muchos colores muy pasteles muy bonito y yo por lo que puedo apreciar es muy fácil de hacer así que así es fácil lo vamos a hacer vamos a la lista de material vamos los materiales son los siguientes cartulina para tarjetería trozos de fieltro diferentes colores botones decorativos hilo perlé aguja timbres y tinta para timbre bien ahí está la lista de materiales para ponernos a trabajar en esta invitación muy bonita vamos a trabajar vamos a trabajar la idea principal de lo que vamos a hacer hoy día es una una invitación cierto una tarjeta de invitación pero yo sé que ustedes pueden modificar y realizarla como un cartel si ustedes quieren como una bolsita si es que le ponen fondo incluso darle volumen si le ponen un fuelle como ustedes quieran la base del trabajo va a ser el fieltro que yo lo tengo por acá para que ustedes lo vean acá hay un fieltro fucsia es parecido a la goma eva en grosor no en textura en textura es muy parecido al paño lenzi es una tela pero si ustedes se fijan más gruesa tiene por un lado una parte un poquito más áspera y por el otro una parte más suave no es que sea derecho y revés sino que a la parte que usted más le guste trabajar lo pone hacia adelante a mí la parte más suave me gusta que quede hacia adelante y por la parte de atrás que es la parte áspera es por donde me gusta marcar pero eso va a depender de cómo lo vaya a hacer usted consta de diferentes partes este coche que va a ser el fondo cierto que lo tenemos marcadito como coche que nos va a servir para cortar tanto el fondo en fieltro como la cartulina y después va a constar de otras partes como la parte del fondo del coche la manillita las ruedas por ahí tenemos ruedas y todas las partes que vamos a ir utilizando para armar la parte superior del coche por supuesto yo ya las tengo cortaditas tengo cortado acá el fondo del coche lo que a mí me gusta hacer es algo personal usted por supuesto si quiere lo hace si no lo deja solito es realizar un pespunte por toda la orilla de todas las partes con las que vayamos a trabajar porque lo hago de esta manera lo hago así porque le da la forma de un parche como les decía cierto que vamos a hacer entonces cortamos el fieltro aunque en este caso va a ser para varón por eso no estoy trabajando en tonos celestes blancos amarillos si va a ser para niña usted no trabaja en los tonos rosados tenemos lista la parte celeste que va a ser nuestro fondo y vamos a ir cortando en diferentes tonos las partes que vamos a ir montando sobre nuestro coche que van a hacer ustedes antes de comenzar a pagar a pegar tienen que montar para que ustedes vean en qué parte va a ir preciso cierto la forma que ustedes ya cortaron por ejemplo la parte superior del coche consta de tres partes a las que yo también les realicé un pespunte por toda la orilla y esta parte la dejamos libre de pespunte porque va a ir tapadita y vamos montando antes de pegar para que para que nos quede derecho y veamos a dónde lo vamos a poner si lo vamos pegando inmediatamente después no tiene solución así que vamos montando las partes citas por ejemplo esa es la parte superior después montamos la parte inferior para que vamos viendo dónde van quedando y después ponemos en la manilla cierto o el tirador del coche ahora lo podemos sacar ya vemos que está bien puesto cierto la parte superior y comenzamos a pegar el primero que es el que nos va a dar la guía cierto lo pegamos con silicona caliente en este caso tratamos de no pegar con pegamento universal o silicona líquida lo hacemos con silicona caliente o de pistola para que pegue más rápido ahí vamos a pegar el segundo adornito que si ustedes se fijan van todos en tonos que sean de varón en este caso porque este para un niño el que vieron ustedes en la presentación era en tonos para niñita o tonos rosados o lilas ahora montamos la parte de abajo a la que también se le realizó un pespunte pero no en esta parte porque después va a ir tapada así que iba a ser un trabajo innecesario aplicamos también la silicona y pegamos en la parte que nos corresponde que es abajo de los adornos y ahora vamos a pegar el tirador que también se le realizó un pespunte la idea es que quede todo como si vayan como si fuesen parches si ustedes trabajan con goma eva por ejemplo realizan con lápiz pastel el pespunte el dibujo o pueden ir sombreando por toda la orillita para que vaya quedando adornado ahí tenemos listo cierto la parte del tirador o de la manilla y ahora pegamos las rueditas que son dos círculos también en este caso en fieltro verde en la parte de la rueda más grande y la de la rueda más pequeña usted tiene la opción si quiere de adornar con blonda por ejemplo en esta parte o poner alguna cintita acá en el tirador como usted quiera y nos queda simplemente para adornar la parte delantera pegar botoncitos que puede ser el botón que usted tenga en un color que combine si en este caso vamos a poner uno más grande y uno más pequeño en la ruedita más pequeña también y tenemos lista la parte de adelante cómo vamos a convertir este lindo adorno en una tarjeta por acá tenemos cortado en cartulina con el mismo molde del fondo cierto el coche en que se van a fijar ustedes como lo vamos a pegar cierto lo vamos a pegar de esta manera entonces el lápiz con el que ustedes vayan a marcar tiene que quedar por dentro y donde vamos a hacer el dibujo por esta parte de acá entonces como lo convertimos en una tarjeta tenemos diferentes opciones podemos simplemente escribirla escribirla o podemos trabajar con timbres esta es una tinta tenemos por acá por ejemplo un timbre yo lo puse sobre esta base acrílica marcamos vamos a marcar con verde para que se note más vamos a pasar el timbre o el tampón o la tinta sobre las letras que dicho sea de paso son bastante entretenidas y lo vamos a timbrar o lo vamos a poner sobre nuestra cartulina y nos queda ahí nombre fecha y hora lo levanta un poquito para que se vea mejor ahí lo tenemos si ustedes se fijan está en tono verde ahí se ven bien y podemos poner alguna figurita también retiramos los que tenemos puestos en nuestro acrílico y podemos poner por ejemplo un bebé para adornar la parte de arriba si ustedes no tienen los timbres no se preocupen simplemente pueden pegar un sticker por ejemplo vienen bastantes stickers diferentes en el comercio para ocasiones especiales como es el baby shower o los cumpleaños eso cuando uno esto lo estás marcando con color verde y si uno quiere colocarle otro tono hay que lavar eso o simplemente es súper importante señora cam que bueno que me lo haya preguntado usted no guarde el timbre así el timbre que sea ni ponga la tinta encima porque nos puede modificar el color si usted lo va a ocupar rapidito con una toallita húmeda es súper rápido fácil limpiar la tinta y después poner otro color o si no después lo lava con un poquito de detergente para losa y también nos puede servir ahora vamos a poner el otro aplicamos presión es súper importante cuando trabajemos con timbre el poner alguna base ponerlo sobre alguna base puede ser una maderita si es que usted tiene o algo que nos permite aplicar presión pero que la presión sea en todo el timbre eso es importante si aplicamos presión solamente en algunas partes nos quedan marcadas algunas y otras no y después retiramos y ya nos quedó ese bebé hermoso si ustedes se fijan ahí en la pantalla así de fácil así de rápido pero ahora lo tenemos que pegar en nuestra tarjeta o en nuestra base que en este caso era nuestro coche que podemos hacer con el material que usted quiera cierto aplicamos bastante silicona tiene que ser en este caso silicona silicona en barra o silicona caliente para que pegue bien y aplicamos presión sobre la silicona y tenemos lista nuestra tarjeta de simplemente la llena escribe un lindo mensaje a lo mejor lo quiere realizar como un lindo recuerdo así que con un lindo mensaje que salga cierto con su puño y letra también quedaría muy muy lindo haganlo es algo diferente para entregar en el baby shower puede ser como les decía recién también en goma eva si usted quiere otra opción muy bien ahí está nuestra tarjetita así que vamos a ir a la lista de materiales los materiales son los siguientes cartulina para tarjetería trozos de fieltro diferentes colores botones decorativos hilo perlé aguja timbres y tinta para timbre palmas y colores bueno y a con aquí tenemos las dos juntitas ahí para niño y para niña muy bien ahí está usted vieron este paso a paso muy muy fácil así que no hay donde perderse Los moldes durante la semana ya van a estar en Facebook de Así de Fácil para que usted las puedan ver, las puedan realizar y por supuesto no se olvide en YouTube, en el canal de YouTube de cada una de las monitoras, usted puede ir a buscar los paso a paso para que los vive y los reviva todas las veces que usted quiera. Claro que sí, que estén muy bien, Yasma, muchas gracias por acompañarnos como siempre los días lunes y los días vírgoles que nos acompañan con una manualidad así de fácil, muy fácil para que usted lo pueda realizar en casa. Que estés muy bien, nos vemos el miércoles, Josquera. Hasta el miércoles. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Hugo Rodríguez. ¡Gracias!